10.522 personas fueron interrogadas para verificar los antecedentes personales. Se presentaron 335 llamadas a nuestra línea 123 con temas de motivos de policía, 28 fueron validados por la perturbación, 50 llamadas más validadas por nuestras unidades de policía teniendo en cuenta las riñas que se presentaron durante estas, digamos, las fiestas del Día de la Madre y 20 llamadas más que se hicieron al 1-2-3 por violencia intrafamiliar. Se aplicaron 60 comparendos, 15 por armas cortopunzantes, 14 por equipos móviles con reporte y 10 comparendos más por riñas. En temas de movilidad, visitando Alcázar se presentaron 3.795 vehículos y 3.656 que salieron del departamento hacia otros lugares del país, un total de 7.451 vehículos movilizados por las vías departamentales. 59 horas de comparendo estos vehículos en las vías nacionales y afortunadamente, como hacía rato no se presentaban, no hubo ningún tipo de reporte por un siniestro vial en las vías del departamento durante esta jornada. Es también de resaltar, y eso quiero agradecer a la comunidad y a los medios de comunicación que hicieron énfasis en hacer las recomendaciones necesarias. Fue un fin de semana relativamente tranquilo, no hubo homicidios en el departamento. Es un buen balance que se hace con temas de esta festividad o celebración del Día de la Madre, de las Madres, como lo manifesté en algún momento. A nivel nacional es el segundo día más violento que existe. Esta tendencia de Casanare la está rompiendo. Les agradezco el comportamiento de la comunidad y, como lo digo nuevamente, a los medios de comunicación por habernos ayudado con dar este tipo de recomendaciones a toda la comunidad, que supieron muy bien acatar. Casos a resaltar, la captura de la alias Villao, en la carrera 13, en la calle 3ª con 2ª, barrio Porvelino, Agua Azul, el cual era señalado por la comunidad como un expendedor de sustancias alucinógenas en este municipio. Y, pues, ahora está en buen recaudo con las respectivas antecedentes y elementos de juicio para, pues, estar a disposición de las autoridades competentes. También se capturó Alex el Panadero. Una persona que tenía cuatro registros en la escoba. Uno por un tocanificado y dos por fabricación, tres por fabricación de tráfico y porte de armas de fuego. En total, 27 capturas se presentaron, 24 en flagrancia, tres por orden judicial y dos aprehensiones de menores de edad, obviamente, por el delito de hurto calificado. Desafortunadamente, con la afectación a la convivencia pacífica, hubo un hurto motocicleta, tres lesionados por armas de fuego, tres lesionados por arma cortopunzante y dos fallecidos, uno por muerte, bueno, hay uno que está en investigación, parecer es muerte natural, y el otro una muerte accidental también de una persona que se encontraba haciendo una reparación en una bolqueta. Gracias. 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 Gracias.